Amigos de Radio Universidad, nos encontramos en la sección de la entrevista. Mi nombre es Marco Antonio Gutiérrez y pues bueno, vamos a charlar en este ya casi fin de 2019 con el doctor Juan Daniel Machín, quien es parte del Cuerpo Académico de Estudios de la Información de la Facultad de Filosofía y Letras aquí de la Universidad. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo te encuentras? Buenos días a todos. Muy bien, muchas gracias por la invitación y es un gusto estar nuevamente aquí en Radio Universidad. Pues déjame platicarle a ustedes, Radio Escuchas y las personas que nos siguen a través del video que estamos aquí realizando porque estamos haciendo una doble labor de comunicación que pues bueno, vamos a estar platicando de un canal de YouTube que tienes tú como investigador y como amante de la divulgación científica y que aparte, pues bueno, para nuestro público de Radio Universidad comentarle que como lo dijimos en la presentación, el doctor Machín forma parte de un cuerpo académico que se dedica, entre otras cosas, a valorizar la divulgación de la información y de la ciencia particularmente. ¿Cómo va ese cuerpo académico? ¿A qué se dedica? Y segundo, ¿cómo va tu proyecto en este caso del canal de YouTube? Bueno, el Cuerpo Académico Consolidado, Estudios de la Información, es un cuerpo académico que está especializado en tres líneas de investigación que son bastante abarcativas. Una es la de gestión del conocimiento y la innovación, la otra es alfabetización informativa y la tercera tiene que ver con el análisis de la producción científica. Entonces, cuando hablamos de producción científica, hablamos de cualquier producto o publicación en general que se hace para difundir resultados de investigación. Pero entonces, tenemos que hablar a la vez de tres conceptos principales. Uno es la comunicación científica que se realiza por medios tradicionales de tal comunicación orientada a que lleguen esos resultados de investigación a comunidades de pares, es decir, comunidades científicas que corresponden a los interesados tanto por disciplinas o por intereses de investigación similares. Ahí tenemos las revistas científicas, los libros científicos, patentes, por ejemplo, y todo otro producto. Después hablamos, por ejemplo, de lo que es la divulgación científica. Y la divulgación científica se trata de allegar estos resultados de investigación a un público más amplio, no necesariamente científico. Entonces, ya hay que recodificar la información científica de manera tal que un público más amplio pueda entenderla y pueda usar esos resultados de investigación. Y luego también tenemos la difusión, que la difusión se trata de promover y promovemos sin tanto ver si va a ser comunicación o divulgación. Más bien se trata de una promoción en general para ser más conocido al investigador, a la universidad, al grupo de investigación, etc. Vivimos en una época muy particular, doctor. No sé si coincidas en el sentido de que para la sociedad científicamente comprobable, digamos que no se debate. Tanto así que hasta en la publicidad, pues bueno, cuando se menciona esta leyenda, damos por sentado que es algo verdadero. Pero a la vez vivimos en una época donde difícilmente estamos cerca de la ciencia como tal. ¿A qué se deberá este fenómeno? ¿Por qué hay tanta repelencia en este caso a llevar una vida académica, científica, pero por el otro lado creemos tanto en la ciencia? Bueno, en parte las universidades y los centros de investigación se fueron, digamos, apartando un poco de esa conexión con la ciudadanía, con la sociedad en general, también por ciertas condiciones de lo que es la evaluación de la investigación, lo que es el ver primeramente por la cantidad y no tanto por la calidad y por el impacto, sino producir y producir para que esté mejor evaluada la universidad o el investigador. Y de ahí se generan metáforas como la famosa torre de marfil, ¿no? En la que estamos los académicos y no tenemos contacto, ¿no? O estamos en nuestras islas, ¿no? Claro. ¿Cuál es el paso? Ya nos dijiste a lo mejor que estás llevando a este canal de YouTube. Invita, por favor, a nuestros radioescuchas a que también se sumen a este esfuerzo. ¿Qué tipo de temáticas estás manejando? ¿De dónde nace esta inquietud y para dónde te piensas mover en las próximas emisiones? Bueno, primeramente yo inicié cerca de 2016 con una página profesional en Facebook, que la pueden encontrar usando mi nombre en el buscador de Facebook o poniendo facebook.com barra diagonal Machimastro Mateo. Ahí pueden conseguir la página y publico todo lo que tiene que ver con mis actividades profesionales y también comparto las presentaciones, recursos y videos que voy generando, conferencias, ponencias, etcétera, y cualquier material. Ya este año, ya atendiendo a otras posibilidades de hacer más conocida mi propia investigación y la del Cuerpo Académico, que también tenemos página en Facebook del Cuerpo Académico, abrí el canal llamado Juan Tífico. Ok. Por Juan y Científico, ¿no? Entonces lo consiguen ahí poniendo en el buscador Juan Tífico. Ahí lo encuentran fácilmente. Este canal se trata de llegar más a lo que es la divulgación de la ciencia. Entonces, son distintos tipos de video que ya he ido realizando. Tengo al menos uno de cada uno en que tengo, por ejemplo, entrevistas con expertos en distintas áreas, pero por lo general tiene que ver con la investigación y la producción científica, que, digamos, es el campo en donde más me muevo, ¿no? Entonces, entrevistas con estos colegas. Luego hay unos tutoriales que ahí va, por ejemplo, desde cómo utilizar el Web of Science o distintos índices, cómo publicar, cómo reconocer la calidad de una revista científica y también otros apoyos para conseguir que una de las dificultades más grandes que afronta un investigador es ya tengo el manuscrito o tengo la idea de la investigación que quiero escribir o desarrollar, pero ahora se trata de elegir la mejor revista para publicar. Y esa es una de las claves, ¿no? O también uno de los mayores obstáculos en que investigadores sin mucha experiencia caen en enviar a revistas y son rechazados, por ejemplo, porque no cumplen con el alcance de la revista o no es pertinente a la investigación para la revista, etc. Claro. Creo que, perdón ahí que te interrumpa, es muy valioso para los estudiantes. Claro. Actualmente, pues bueno, se les pide el formato APA, se les pide el formato Chicago. Si quieres entrar a este mundo académico, tienes que estar preparado y tienes que saber las reglas, para estar en él. Y muchas ocasiones, bueno, reniegan, sobre todo como estudiantes, muchos de los que nos escuchan o muchas personas que no únicamente están en nuestra universidad, sino en general. Pero es necesario porque se estandariza y para qué nos sirve tanto esto de saber sobre citar, sobre las revistas que te dan cierto prestigio o colocación dentro de un padrón. ¿Para qué sirve todo este gran sistema? Así es. Y recientemente lanzaron la séptima edición del APA, el manual de publicaciones de la Asociación Americana de Psicología, que es el más extendido. Y por cierto, la próxima temporada de tutoriales, vamos a abrir totalmente el manual de APA y hacer una serie de videos sobre él. También en el canal van a encontrar, además de las entrevistas, los tutoriales, algunas noticias sobre investigación y ciencia en general y otros materiales al respecto. ¿Por qué es tan importante que los estudiantes y los profesores también estén inmersos en este mundo científico, de reglas y de normas y de formatos? ¿Por qué, en tu opinión, es tan importante? Sencillamente para poder triunfar, para tener éxito. Porque, digamos que la producción y la comunicación de la ciencia tiene normas muy tradicionales y ciertos formatos muy tradicionales que ya vienen de una tradición muy amplia y de muchos años atrás. Entonces, hay que atenerse a esos formatos para poder ser parte de esto, de lo que es la comunicación científica en general. Uno ya puede empezar a romper paradigmas, digamos, ya en lo que se trata del contenido de la investigación o ya cuando uno se embarca en iniciativas de divulgación. Y bueno, yo te hablo desde el lado de la historia, que es mi licenciatura, soy historiador. Y, pues bueno, no es lo mismo escribir de corridito todo lo que estoy pensando, a hacerlo desde una óptica científica donde tengo que escribir y tengo que decir de dónde lo estoy sacando. Para eso sirve citar, para eso tiene ciertas normas, porque ahí voy a poner el apellido de la persona, el año en que se publicó, la página donde está, y así puedo dar respaldo a lo que yo estoy diciendo. Esa es la ventaja también. Claro, es que no vale poner un texto así libremente porque no hay inspiración divina, digamos, en la comunicación de la ciencia. Y asimismo en historia, ustedes se tienen que ir a los archivos y mencionar la autoridad de los documentos, así como también atender a lo que es la historia oral, la tradición oral, y de ahí construir sus investigaciones. También es parte de esas tradiciones de la disciplina. Y que le da fortaleza a la ciencia, porque al fin y al cabo, pues bueno, actualmente en este contexto donde hay mucha información, donde todo mundo puede opinar, donde hay una democratización de la información, pues si tú tienes una certeza, si tú dices de dónde estás sacando tus fuentes, de dónde estás hablando, pues le vas a dar una certeza y buscas responder preguntas, que es al fin y al cabo lo que busca la ciencia, ¿no? Exacto. Y también uno de los propósitos por los cuales uno está investigando es que uno está haciendo un trabajo de una condensación extrema de un área del conocimiento en que uno también en ese trabajo uno está haciendo referencia a otros trabajos que se pueden consultar para ampliar todavía más el conocimiento de un tema, porque no está desconectada la nueva investigación de todo lo que hay alrededor y todo lo que vino antes. Por supuesto. Y hablando concretamente y pasando a esta segunda parte de la entrevista, ¿qué tan importante es que las universidades, como en este caso la Universidad Autónoma de Chihuahua, tenga a los profesores, a los investigadores en general, en este camino hacia profesionalizarse muchísimo más en la divulgación de la ciencia? ¿Qué tan importante es en un contexto actual de las universidades, no digamos nacionales, sino internacionales, en tu experiencia, ¿cómo lo has visto? Bueno, vamos desde un nivel micro, desde el nivel del mismo investigador. Gracias a la divulgación de la ciencia, es que el propio investigador, sus líneas de investigación, su grupo de investigación, pueden hacerse conocidos, ¿no? Y eso también abre puertas de actividades de colaboración que son súper importantes cuando se trata de evaluación de instituciones académicas. La colaboración, sea nacional o especialmente la colaboración internacional, y uno logra recibir invitaciones a colaboraciones si uno logra ser conocido. Y hoy en día tenemos las redes sociales que son herramientas poderosísimas para hacerse conocido, porque su uso no está limitado al público en general. Bueno, están orientadas al público en general. Lo que quiero decir es que no están limitados a cierta audiencia, ¿no? Todo el mundo está en las redes sociales, incluyendo los investigadores, ¿no? y coordinadores de sistemas de investigación, etcétera. Entonces, si uno se hace más conocido, pues recibe más invitaciones a colaborar. Luego también tenemos el punto que los sistemas de evaluación de instituciones educativas lo que evalúan es primeramente, por supuesto, la docencia, el tamaño de la universidad, en profesores, en matrícula, la oferta académica, luego pasan a indicadores que tienen que ver con la investigación, la cantidad de artículos científicos, el tipo de revistas donde se publica, el número de patentes que tiene, entre otros indicadores bibliométricos, y luego pasa a lo que son indicadores más recientes como los de impacto social o las métricas alternativas. Esta área es la almetría, como la llamamos. Entonces, siendo parte de evaluación de instituciones educativas el impacto social y siendo la divulgación la manera en que los resultados de investigación encuentran su mecanismo para llegar a la ciudadanía en general, pues ahí está el impacto social de la investigación en tu capacidad o tu poder o tu alcance de hacer llegar estos resultados de investigación a la ciudadanía en general. aparte que la nueva administración del CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, entre sus políticas o lineamientos, tiene también ese mandato o esa petición a los investigadores nacionales de que logremos hacer más divulgación, llevemos a la ciudadanía estos resultados de investigación, comuniquemos para qué sirve la investigación que estamos haciendo, un poco romper esos muros o bajar de esta torre de marfil en donde tradicionalmente nos tienen a los académicos y vernos también como personas productivas que estamos contribuyendo al desarrollo del país desde nuestras disciplinas. Muy completo y pues bueno, también ahí va implícito me imagino yo el que más investigadores, más profesores, porque va de la mano investigador, profesor hoy en día en muchos sentidos, pertenezcan al Sistema Nacional de Investigadores, ¿no? Eso te da también otro nivel y te da otra apertura, primero como persona y segundo como institución, la universidad está muchísimo mejor colocada, ¿no? Claro, eso también es un indicador que contribuye al posicionamiento de la universidad, tanto a nivel nacional como internacional. Y pues bueno, ¿cómo ves tú el camino que debe seguir este programa de Innovowatch? Lo que hacemos es platicar un poquito hacia dónde innovar o cómo, cuáles son los campos de la innovación, concretamente en la producción de conocimiento científico, ¿cómo lo ves tú, doctor, hacia dónde tiene que dirigirse la Universidad Autónoma de Chihuahua para ampliar y posicionarse muchísimo más? Primero que nada, como un detonante social y segundo, en un ranking y en un ámbito científico a nivel nacional e internacional como lo es el sistema de universidades en general. Yo creo que hay que estudiar a mayor profundidad estos sistemas de evaluación de las instituciones educativas y cómo se están dinamizando estos mismos sistemas y las mismas evaluaciones de los investigadores para incluir todas estas distintas dimensiones que van surgiendo y estos nuevos indicadores que se van produciendo. Por ejemplo, cada vez que se publica un video que hace referencia a una investigación, si se publica bien, también le produce indicadores al mismo artículo y hace también más conocido al artículo. Entonces, también se trata de crear ciertas dinámicas en donde la universidad promueva más los resultados de investigación de todas las investigaciones que se producen. Por supuesto. Me quedé con esta duda y ya con esto finalizamos. Hoy en día los profesores también tienen que ser investigadores. Bueno, eso es un tema complicado porque en verdad mientras más cosas haga uno, pues alguna de las actividades se va a resentir. Entonces, uno sencillamente no, es muy difícil humanamente ser una estrella en cada una de las actividades que uno realiza. Entonces, algún profesor va a ser una estrella en el aula de clase, otro va a ser una estrella en la investigación y otro va a ser una estrella en la divulgación. Pero si uno se centra mucho en la divulgación, ya no vas a poder hacer tanta investigación. Y una de las dificultades de la divulgación es, por supuesto, el tiempo, porque eso es tiempo que le estás quitando a quizás una nueva investigación. Y también requiere una serie de conocimientos del sistema de divulgación y también, por ejemplo, si haces videos de divulgación y no tienes un equipo o no tienes contratado a alguien que haga el video, pues tienes que tener cierto know-how, ¿no? usar herramientas de edición de video, edición de audio, efectos, etcétera, para hacerlo atractivo, ¿no? Porque de eso se trata también, llamar un poco la atención para que la gente vea el video. Claro. Pues muchísimas gracias, doctor Machín. Como le comentamos al inicio de la entrevista, para los que se están uniendo a esta conversación, pues bueno, él es investigador y profesor ahí de la Facultad de Filosofía y Letras, concretamente en la producción de conocimiento científico, pues un saludo afectuoso a todos nuestros amigos de sobre todo el posgrado, ¿no? Es donde tú más tú te estás especializando. ¿Qué están haciendo ahí por el posgrado? ¿En qué te estás involucrando? También se vale, digamos, hacer la promoción de los posgrados que tiene la Facultad de Filosofía y Letras. Bueno, en el posgrado de Filosofía y Letras somos de verdad privilegiados y es un orgullo abonar al trabajo que estamos haciendo porque eso ha resultado entre otras cosas en la generación de tres programas de posgrado que están en el padrón de posgrados de calidad, ¿no? Del CONACYT, como es la maestría en innovación educativa, la maestría en investigación humanística y el doctorado en educación en artes y humanidades. Entonces, es un privilegio para mí formar parte del núcleo académico básico y de las academias de una de las maestrías y el doctorado. Por supuesto, estar pendiente ahí de la Facultad de Filosofía y Letras en especial del posgrado. Le enviamos un saludo a todos los investigadores empezando ahí por el doctor, el maestro Jerónimo Mendoza que lo recordamos por supuesto al doctor Trujillo, al doctor Piñón, al doctor Barrera. Son muchos, son muchos investigadores y ahora que con este doctorado en ciencias, humanidades y educación pues bueno, están hermanados o estamos hermanados con la Facultad de Artes en camino a esto que es la división, ¿verdad? Entonces, se está haciendo muy buena sinergia y investigadores muy destacados y pues bueno, te toca ahí colaborar constantemente. Gracias. Pues bueno, muchísimas gracias doctor, que se repita pronto. Repítenos por favor tu canal de YouTube para las personas que se lo perdieron. En YouTube pueden conseguir el canal, en el buscador ponen Juan Tífico, Juan Tífico, como Juan y Científico. Claro, si usted quiere evitarse, si usted está en licenciatura, en ingeniería y de repente sus maestros le dicen me estás citando mal en APA, métete ahí y próximamente habrá videos al respecto. Habrá videos y si te gusta la divulgación de la ciencia también ahí está una muy buena opción. Ojalá que nos visiten más seguido doctor. Así es, muchas gracias. Muchísimas gracias, regresamos micrófonos a Camina.